Se han borrado Las huellas De aquellos sueños Que han quedado Arrumbados en los Recuerdos No me apures el Teranco, misaino Viejo Pa' llegar a la nada Tenemos tiempo Ya me viene apurando La última huella Al final Donde juntas se pagan Todas las cuentas Hay una sola Deuda que no he Pagado A la vida le debo La vida que me ha prestado Lararai Laraira Laraira A la vida Le debo la vida que me ha Prestado Se han borrado Las huellas De mi guitarra Ya no tengo a quien darle Mi serenata Tal vez alguien me nombre Cuando me vaya Como a las cosas viejas Cuando se gastan Ya me viene apurando La última huella Al final Al final Donde juntas Se pagan Todas las cuentas Hay una sola Deuda Que no he Pagado A la vida Le debo La vida que me ha Prestado Lararai Laraira 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 A la vida Le debo La vida que me ha Prestado Laraira Muchísimas Anah ¡Pabé! Fue la presentación de los participantes número 41. Pason y Forlín en su segunda pasada interpretaron...